Es por todo conocido que este plan estuvo cajoneado, fundamentalmente por cuatro concejales, hasta que perdió Estado parlamentario. Ahora esperamos que traten este veto con la seriedad que representa, porque justamente ahora es cuando recogen lo que siembran, e iniciando prácticamente el año electoral están apurados y saben que nosotros buscamos incansablemente la concreción de las obras. Pero esta necesidad que tiene el Ejecutivo no puede ser excusa para aceptar injusticias que afectan a todos y a cada uno de los vecinos. Dos puntos del artículo 24 son lo que consideramos una aberración jurídica. Primero, el proyecto del Ejecutivo establecía un descuento por pago contado, un premio al esfuerzo, que sacaron, que borraron, bajo la excusa de que no tiene recargos este plan ni intereses, sino simplemente actualizaciones de costos de obras. En realidad lo que busca la oposición es no otorgar beneficios al esfuerzo de los contribuyentes que puedan cancelar el plan y permitan también al municipio tener recursos autofinanciados eficientes para congelar precios en grandes procesos de compras, adquirir materiales y proyectar trabajo lo más barato posible. De otra forma, no se entiende por qué, por ejemplo, en la Tasa General de Inmuebles o Tasa Municipal, ahora aprobada en la tributaria que acaban de entregar para 2023, hayan aprobado un descuento por pago contado cuando la TGI tampoco tiene recargos e intereses, sino actualizaciones inflacionarias y topes. Acá sí, allá no. No, sigue la discrecionalidad, la irresponsabilidad en la proyección eficiente de los recursos y de las obras, los que se perjudican, los vecinos, los que buscan desfinanciar al municipio. Ahora bien, lo más agarrante y por lo que fundamentalmente estamos vetando esta ordenanza, porque afecta este inciso a toda la ordenanza, es que el inciso a del artículo 24 permite a los contribuyentes que estén pagando las cuotas hasta 72 aprobadas, puedan en cualquier momento, pensemos que estamos pagando en este momento la cuota 22, que ya asumimos 22 mensualidades, pagar el precio restante de la obra hasta la 72, retrotrayéndonos al valor de la cuota 1 por la cantidad de cuotas restantes. Si estoy en las 22, sería el valor de la cuota 1 por 50. Esto es una verdadera bicicleta financiera, porque estás retrotrayendo el poder adquisitivo de hace prácticamente dos años, en este caso, si estoy en la cuota 22, ahora que estamos diciembre del 2022, pensemos que estamos hablando quizás de febrero, marzo de 2021. Otra situación económica totalmente diferente, esta gente pagaría valor histórico, lo que le queda de la deuda del plan, por pagar de contado, sería desfinanciar absolutamente el plan, desconocer la justicia en el cobro a los otros contribuyentes, y generar verdaderos privilegios para todos. En verdad no sé si actuaron con dolo o simplemente con culpa, pero este es un error gravísimo que tiene que corregir el Consejo en su redacción. Aún más, hay una evidente contradicción con el inciso B del mismo artículo, porque cuando habla también en el inciso B del pago de las cuotas, permite pagar el resto de las cuotas al valor de la última afectada, de la última abonada al municipio. Entonces, ¿cómo es? En un inciso te permito retrotraerte a la primera, y en el otro inciso tenés que pagar las cuotas restantes en el último valor que abonaste. Hay contradicción, afecta a todo el desarrollo, porque nosotros no podemos promulgar el resto del plan de accesibilidad cuando los vecinos se van a ver gravemente perjudicados cuando quieran acceder al pago del plan. Cuando el vecino de la cuota 1 no tenga descuentos y el vecino de la cuota 22 pueda tener el privilegio de pagar el resto del plan a la cuota 1. Cuando el que está subsumiendo la cuota en tiempo y forma tenga que soportar el peso de las actualizaciones, porque cada vez hay menos contribuyentes que reciben la justicia en el trato. El desfinanciamiento del Ejecutivo que termina afectando la eficiencia y la concreción de las obras. Nuestra necesidad de que este proyecto sea una realidad no puede hacernos olvidar la responsabilidad, la transparencia y la eficiencia que caracteriza la gestión de Ana María Meiner y que vamos a defender hasta el último día de gestión. Por eso le pedimos a los concejales que recapaciten, que se tomen el tiempo de releer, de estudiar y de legislar qué es lo que tiene que hacer el Consejo en condiciones idóneas para todos.